Las tenientes de Alcalde en Funciones, Mercedes Serrano y Mónica Córdoba, esta última delegada de la zona de Bahía, han visitado este lunes la obra del Parque Biosaludable de la calle Las Mimosas de Campamento y el espacio ya finalizado en la barriada Cepsa de Puente Mayorga. Los trabajos adjudicaron a la empresa Ignate por algo más de 55.000 euros y son posibles gracias a una subvención de la Diputación de Cádiz. La teniente de Alcalde en Funciones, Mónica Córdoba, explicó que el resultado es muy bueno en el parque ya terminado de la barriada Cepsa y que con esto se dota esta zona de un espacio adecuado para que pueda hacer ejercicio en el aire libre cualquier adulto y especialmente las personas mayores. En cuanto a que se está construyendo desde hace unas semanas la calle Las Mimosas, Córdoba comentó que contará con unos fosos agrupados para jugar a la petanca y alrededor se pondrán los distintos aparatos. Aquí en Puente Mayorga, concretamente en la barriada Cepsa, ya se han colocado las máquinas de espacios biosaludables y ya pueden los vecinos disfrutar de ellas. Pero sí es verdad que en la zona de campamento llevan unas semanas que han empezado a mejorar lo que es el suelo, se va a poner la zona más señalizada de petanca y se van a arreglar incluso en el parque infantil pues algunas zonas que estaban desmejoradas y queremos pues evidentemente arreglar las zonas que están más estropeadas. Además, la Edil aclaró que la misma empresa está llevando a cabo la renovación del suelo de caucho del parque infantil situado también en la calle Las Mimosas. Aunque esta obra se financia con otra subvención también de la Diputación de Cádiz a la que el Ayuntamiento da las gracias por hacer posibles estos equipamientos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos de la zona de la bahía. El Ayuntamiento está completando la red de parques biosaludables en todo el municipio con el objetivo de fomentar el ejercicio entre los adultos para así mejorar su calidad de vida. El proyecto de acondicionamiento de espacios biosaludables en barriadas Cepsa de Puente Mayorga y calle Las Mimosas de Campamento tiene un plazo de ejecución de dos meses.